Chequen este dato que nos está dando nuestro guía, esta es una camioneta vivial que prácticamente sirve para subir la camioneta a las vías y funcione como una maquinita de ferrocarril Amigos hola como están, bienvenidos a otro nuevo video, yo soy Pau Velasquez y bienvenidos al canal Nos encontramos otra vez en la ciudad de Querétaro, esta vez vamos a conocerla, vamos a ver que tanta historia tiene Y vamos a tomar un carrito que se llama Las Diligencias, vamos allá ¿Ya vieron nuestro nuevo vehículo? ¿Qué tal? ¿Les gusta? Bueno pues hoy nos van a acompañar a un recorrido por Querétaro Así es, otra vez estamos aquí en Querétaro, vamos a ver que nuevas cosas nos trae esta increíble ciudad, así que súbanse, acompáñenme Estamos aquí en la estación, en lo que era la estación del tren Y pues vean, este edificio pues es inglés Y como pueden ver estamos aquí afuera de un patiecito donde nos cuentan que antes aquí pues se ponían a vender de todo Era comercio tipo una pulga donde vendían que guajolotes, que gallinas, todo ese tipo de cosas Y pues obviamente entonces la gente iba, se formaba, como pueden ver esta es una puerta de primera clase Y pues las personas iban y que se formaban, esa es la de segunda clase, una clase más económica Y pues aquí se subían a los animales o todos los que traían sus mochilas Bueno no mochilas, en ese entonces yo creo que eran como bolsas con animales o sus pertenencias La antigua estación de ferrocarril de Querétaro nos transporta al siglo XX Es considerada un ejemplo de la infraestructura ferrocarrilera mexicana Las vías que tienes enfrente eran donde anticirculaba un tren de pasajeros Ahora circula un tren de carga Y por esta misma entrada y por estas mismas vías es por donde pasa el señor Porfirio Díaz Otro dato es que aquí en la de clase alta tenían sillitas para esperar pues al tren Para que no se cansaran, lo cual no contaba lo de la clase económica o clase baja A seguir acá recorriendo Chequen este dato que nos está dando nuestro guía Esta es una camioneta vivial que prácticamente sirve para subir la camioneta a las vías Y funcione como una maquinita de ferrocarril ¿Acaso tú sabías este dato? Ok, vamos a seguir conociendo esta ciudad y vamos a ver qué es lo que nos trae El primer monumento que veremos es Ignacio Pérez Mejor conocido como el mensajero de la libertad Él cabalga desde Querétaro hasta San Miguel de Allende Este señor que ven aquí fue el señor que se encargó de llevar el mensaje Por ahí dicen que fue el chismoso que llevó el mensaje de que la conspiración se había descubierto Y gracias a él la independencia se logra adelantar Sigamos con nuestro recorrido por la ciudad de Querétaro Querétaro se divide en dos Una parte es otomí y la otra es virreinal De la parte céntrica de la ciudad se pueden apreciar monumentos, edificios y templos de la época virreinal Del otro lado del puente San Antonio podemos encontrar casas estilo otomí Ya que este puente dividía lo otomí con lo virreinal Vamos a seguir caminando Este restaurante la verdad es que está muy bueno por si pueden venir Sí, sí está rico, la verdad Aquí en Querétaro tenemos un video por si no lo han visto se los voy a dejar aquí para que pasen a verlo Y pues ¿Se acuerdan de las muñequitas Lele? De hecho aquí les voy a poner un pedacito del video Con algodón ¿Todo es algodón? Es puro algodón ¿Hilo verdad? Hilo Ah miren aquí hay una de hecho Esta muñequita ¿Ustedes sabían que su nombre en otomí significa bebé? Wow Yo no sabía ese dato Amigos bueno pues acabamos de concluir este video Espero que les haya gustado Si les gustó regalen un like No se les olvide comentar a que otros lugares quieren que visitemos Y pues la verdad es que fue un viaje express Es lunes y ahorita todo está cerrado Pero pues espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente video Ah por cierto les dejo las redes sociales de las personas que nos atendieron Y a donde nos subimos para que ustedes si tienen ganas pues también vayan Y les gracias yo soy Pau Velázquez Y nos vemos en el siguiente video Chau